hola amigas qué tal bienvenidas a un nuevo vídeo me da mucho gusto recibirlas espero que hayan tenido un bonito fin de semana y en el vídeo de hoy voy a hablarles sobre algunos objetivos o metas que me he puesto en mente y que siento que me van a ayudar a agilizar un poco más mi vida como ama de casa tal vez tú también tengas en mente algún aspecto en el que quieras mejorar o sientas que te hace falta a lo mejor organizarte más o ciertas cosas que a veces por ejemplo en mi caso siento que a veces me hace falta un poco de planeación y de organizarme en cuanto a las actividades que tengo tengo dos hijos de diferentes edades en diferentes escuelas y aparte pues ya las actividades de la casa entonces a veces uno termina muy cansada hasta mentalmente entonces en el vídeo de hoy les quiero compartir un objetivo principalmente que pareciera que es algo bien poquitito pero estoy segura que nos puede ayudar mucho a nosotras las amas de casa así que espero que te guste y que te quedes hasta el final les quise mostrar rápidamente mi desayuno de ese día ya que pues necesitaba desayunar bien para tomar mis ideas y después ponerlas por escrito para poder compartir las esa mañana me preparé unas crepas una fue salada y la otra dulce y después ahora sí a desayunar con un rico cafecito en la crepa salada fue de pimientos morrón con quesito oaxaca y la crepa dulce fue de mermelada con un poquito de fresa y ahora sí a desayunar para tomar energía y poner a funcionar nuestra mente bueno principalmente una de las metas que me he propuesto es planear mi menú de la semana principalmente la comida ya que siento que es una lata y un cuento de nunca acabar para nosotros las amas de casa pensar qué voy a hacer de comer si de por sí ya nos preocupan otras cosas el pensar que voy a hacer de comer nos roba mucho tiempo y a veces hasta energías y ahí estás piénsele y piénsele y le preguntas al esposo le preguntas a los hijos qué hago de comer y luego ellos te dicen pues lo que tú quieras entonces me dije a mí misma para evitar esa carga de estar piense y piense cada día que voy a hacer de comer pues es mejor escribir de una vez que voy a cocinar cada día y en base a eso pues a pegarme y comprar también pues los ingredientes necesarios para lo que voy a cocinar durante la semana tal vez ustedes ya tengan este hábito pero en mi caso hace tiempo lo intenté pero lo dejé lo abandoné y ya no hice caso pero ya van dos semanas que lo hago y la verdad es que me ha funcionado muy bien así me quito al menos una cosa en que pensar al día porque ya lo tengo escrito ya sé exactamente qué voy a hacer entonces ya no invierto tiempo en estar pensando qué cocinar cada día así que bueno aquí estoy haciendo mi lista estoy pensando qué hacer trato de combinar o ver de la comida que yo sé preparar guisados o cosas muy caseras muy sencillas nada complicado porque como les digo nosotras como amas de casa pues andamos mucho a la carrera también con los tiempos y si tú por ejemplo trabajas también fuera de casa pues todavía más me imagino pues el tiempo lo tienes muy muy contado por eso pienso que esto de escribir lo que estamos planeando es muy buena idea y ahorita les voy a leer la la lista o el el menú que tengo pensado para esta semana bien amigas pues así va a quedar mi menú para la comida solamente tengo planeadas en este momento las comidas porque los desayunos como mis hijos y mi esposo se van a la escuela por lo regular trato de darles algo sencillo y en ocasiones lo mismo que les mando de o les preparo de desayunar es lo mismo que les mando de lunch a veces va cambiando un poquito y el primer día voy a hacer filete de pescado o sea el lunes voy a tener filete de pescado y voy a hacer una ensalada de brócoli aquí en el canal ya les mostré como yo preparo esa ensalada la preparo con obviamente brócoli manzana le pongo arándanos nuez un poco de yogur natural y crema y así es como yo preparo esta ensalada para el día lunes el día martes tengo pensado preparar bistec de puerco porque pues es más ahorita está muy caro ya la carne de res entonces voy a hacer bistec de puerco con nopales y también voy a hacer frijoles refritos por lo regular yo siempre pongo a cocer un kilo completo de frijoles y esos me llegan a durar a veces hasta dos semanas entonces yo los congeló en el refrigerador y voy sacando de a poquito y ya los voy utilizando entonces para el martes está esto y para el miércoles va a ser la misma comida del martes porque los miércoles yo lo utilizo o bueno me ocupo en una actividad en especial en las mañanas y ya regreso hasta que mis hijos salen de la escuela entonces siempre trato o estoy haciendo ese plan de cocinar un guisado el martes pero que me dure para el miércoles también así que estos dos días pues es la misma comida para el día jueves tengo preparado bueno tengo pensado este chile rellenos con queso y arroz quiero también hacer el propósito de que el día jueves sea un día sin carne estoy haciendo ese propósito de no preparar nada de carne ni pollo ni pescado ni cerdo ni res que sea así como que un poquito más de verdura o alguna comida que no lleve carne entonces eso va a ser para el jueves y como los chiles rellenos no son muy favoritos de mis hijos pues preparo bien poquitos nada más para un día y nada más el día viernes el plan es pechugas empanizadas ensalada ya sea de lechuga con pepino o pues a ver que se me viene a la mente de ensalada como sopa pues tengo este pensado ya sea espagueti o sopa aguada dependiendo de cómo esté el clima como que a veces si está nubladito pues antoja una sopita de fideos o si no pues también el espagueti eso sería para el viernes para el sábado nuevamente este vuelvo a repetir el menú porque los sábados siento que me ocupo en la mañana también sobre todo en estar haciendo actividades de la casa que no hice o no me dio tiempo hacer durante la semana entre ellas lavar porque los demás días ya se me junta bueno ya el día viernes salen los uniformes de mis hijos entonces el sábado es un día en el que tengo que meter ropa a lavar y el tener ya adelantada la comida de verdad que me ahorra mucho tiempo el domingo tengo pensado enchiladas verdes pero aquí todavía no sé con qué las voy a complementar posiblemente este sea con pues no sea lo mejor con un huevito o pues ya pensaré con que la complemento aunque obviamente pues las enchiladas sabemos que eh ya llevan su crema lechuga queso etcétera pero tengo esto planeado para el domingo así es como queda mi menú espero que estas ideas les funcionen y que a lo mejor si ustedes ya tienen un plan o están intentando hacer nuevos hábitos pues esto les funcione durante la semana les voy a grabar no en sí las recetas pero sí para que vean que si estuve preparando esto y ahorita también como ya tengo preparado ya tengo anotado mi menú en otra hoja en otra hoja yo anoto lo que voy a comprar para este para la semana y tener ya algunas cosas en en el refrigerador o en la cena de acuerdo a de acuerdo a el menú que ya tengo preparado ahorita ya tengo también mi lista de compras que es lo que sí o sí tengo que comprar ahorita que es lunes de plaza porque puedo encontrar un poquito más barato en en los puestos que pues ya en la semana entonces tengo por ejemplo aquí lunes pues obviamente voy a comprar el filete de pescado esto por lo regular lo compro en ahorrera siempre me ha salido muy bien tengo pensado la ensalada de brócoli entonces tengo que comprar un brócoli para hacer esa ensalada para el día martes ay perdón es que no quiero enfocar esto para el día martes tengo planeado el bistec de puerco y este con opales pero en la carne por lo regular la voy la compro o sea los siguientes días de la semana lo compro cuando voy a dejar a mi hijo la escuela es cuando yo aprovecho para pasar a la carnicería o a la pollería según sea el caso y comprar ese día la carne porque a mí no me gusta congelar ni el pollo ni la carne entonces el día martes voy a comprar en la mañana la carne pero los nopales y los voy a comprar desde lunes entonces aquí ya tengo anotados los nopales para el jueves tengo los chiles rellenos y para eso pues necesito los chiles poblanos y hoy que es lunes pues si los tengo que comprar estos si los voy a comprar hoy y también voy a comprar de una vez el queso panela aunque aquí dice que los voy a utilizar hasta el jueves si lo utilizo por ejemplo en las mañanas cuando les preparo un sándwich a mis hijos o a mi esposo entonces si ocupo el queso entonces desde hoy voy a comprar queso también para viernes y sábado tengo planeada las pechugas pero pues obviamente estas las voy a comprar hasta el día viernes en la mañana en la pollería y el espagueti o la sopa que vaya a preparar pues esa la tengo ya de por sí en la cena cuando hago mi compra mensual de despensa así que pues eso no está anotado y el día domingo que tengo planeadas hacer las enchiladas verdes entonces tengo que anotar aquí comprar el tomate y así ya uno tiene evitas comprar verdura de más que a lo mejor después ni sabes cómo la vas a utilizar y se te queda ahí en el refri hasta raíz se saca entonces mejor yo anoto aquí obviamente esto no va a ser lo único que voy a comprar voy a también comprar fruta pero esa también la voy variando voy a comprar a lo mejor no sé de huevo o voy a comprar este tortillas eso no lo tengo notado aquí porque son digamos que es extra a mi plan de el menú de la semana pero ya teniendo esto yo nada más veo mi lista y digo bueno pues hoy voy a pasar por por el bistec y el viernes temprano voy a pasar a comprar a la pollería las pechugas y entonces así es como se me ha hecho más fácil y créanme que se evita uno un estrés durante la semana porque ya sabes lo que vas a cocinar obviamente va a cambiar dependiendo de tus necesidades de tus horarios de los integrantes de tu familia pero créanme que esto nos puede ayudar mucho a nosotras las amas de casa así es como planeé o quiero estar llevando a cabo estos nuevos hábitos ser un poquito más organizada incluso también quiero hacer una organización semanal en cuanto a la limpieza pues también para no estresarme tanto y saber en específico qué voy a hacer cada día y otra cosa que también ya empecé a hacer es tener un hábito de ahorro un ahorro que sea muy realista para las amas de casa pero eso se los voy a contar en el siguiente vídeo y